Hola mi amor, quiero pedirte perdón Porque yo sé que no pude cuidar nuestro amor No sabes cuánto daría yo para retroceder Y tenerte entre mis brazos y no perderte otra vez Y ahora acabó mi dulce ilusión Pero siempre estás conmigo, en mi mente y corazón Y ahora acabó aquel amor Aquel amor que nunca quise que se fuera a acabar Sabes que yo estaré aquí esperando Que tú decidas volver Vuelve Mi amor yo te lo pido No sabes cuánto sufro si no estás Y ahora acabó mi dulce ilusión Pero siempre estás conmigo, en mi mente y corazón Y ahora acabó aquel amor Aquel amor que nunca quise que se fuera a acabar Ahora nada más me queda recordar Aquellos momentos que vivimos los dos Aquellas palabras que juramos los dos Que este amor sería eternos Este amor sería eterno, que jamás acabaría Y ahora acabó mi dulce ilusión Y ahora acabó mi dulce ilusión Y ahora acabó mi dulce ilusión Pero siempre estás conmigo, en mi mente y corazón Y ahora acabó mi dulce ilusión Aquel amor Aquel amor que nunca quise que se fuera a acabar Aquellas palabras que juramos los dos Que este amor sería eterno, que jamás acabaría